¡Hola! Me llamo Sara y en el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar Cuéntame al oído con el ukelec. Para esta canción vamos a usar el acorde de la menor, el de fa, do, mi mayor y sol. El ritmo que vamos a emplear es el clásico ba, ba, su, su, ba, su, que si a las bajadas las llamamos ba y a las subidas su, hacemos ba, ba, su, su, ba, su, y otra vez ba, ba, su, su, ba, 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 su, ba. Y así todo el rato. Para las estrofas vamos a combinar los acordes en este orden. La, fa, fa, do, su, ba, 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 su, ba. ¿Vale? Vamos a cantar esto ahora solo con las notas. Y repetiríamos otra vez, para la segunda estrofa, lo mismo. Y luego decimos, cuéntame, cuéntame, y hacemos fa y sol. Con cada cuéntame, una nota distinta. Y ahora ya pasaríamos al estribillo, que combina los acordes en el orden do, fa, sol, y otra vez, do, fa y sol. Vamos a cantarlo. Y eso es todo. Vamos a repetirlo con las notas cantadas. Do, fa, sol. Sol, 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 do. Fa, 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 sol. Después de esto, vendrían otras dos estrofas y otro estribillo que se repite un par de veces. Así que, bueno, ya tenemos todo lo necesario para tocar esta canción entera. Toquémosla juntos. Un, dos, tres, cinco. Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz de este día tan sombrío. Cuéntame al oído, ¿cuénteme al oído? Cuéntame al oído, si ese verso que has dicho, o son frases disfrazadas esperando solo un niño. Cuéntame, cuéntame. El cielo ha costado, detuvo el tiempo en el beso, y se besó a mí en el tiempo Cuéntame al oído, ¿cuándo sabes el momento? ¿Dónde esperan hoy los días en que aquello era un sueño? Cuéntame al oído, ¿dónde quedan hoy tus miedos? ¿Saguardas tus caritas en la caja del recuerdo? Cuéntame, cuéntame El cielo ha costado, detuvo el tiempo en el beso, y se besó a mí en el tiempo El cielo ha costado, detuvo el tiempo en el beso, y se besó a mí en el tiempo El cielo ha costado, detuvo el tiempo en el beso, y se besó a mí en el tiempo Y aquí se puede seguir infinitamente, porque en la canción original siguen infinitamente hasta que se acaba, poquito a poquito, la música Así que bueno, hasta aquí sería toda la canción Como ves es bastante sencillita, pero si todavía te cuesta un poquillo algún cambio por ejemplo el del mi mayor, que es algo más complicado pues te recomiendo que vuelvas atrás en el vídeo y pongas otra vez esta última parte para que toques conmigo hasta que te quede perfecto Te recuerdo que tienes abajo en la descripción un enlace con todos los videotutoriales ordenados en ciallecciones.org Y ahí también puedes encontrar el curso Duque del Enquil de Díaz, que como ves tiene su propio libro de calidad y abajo te dejamos un enlace para que tú no te quedes sin el tuyo tampoco Como siempre estás invitadísimo a dejar tu comentario diciendo lo que quieras si te ha gustado, si no, si tienes alguna propuesta para otro videotutorial o cualquier cosa Así que nada, ¡hasta luego!